Errumbrados, despedazados y olvidados en los patios de las comisarías de Asunción y Central subsisten centenares de motocicletas y automóviles chatarra. La mayoría de estos vehículos son incautados por carecer de cualquier tipo de documentación o por haber sido utilizados en algún hecho punible. Las autoridades policiales señalan que los rodados casi nunca son retirados por sus propietarios, sobre todo las motocicletas. En un recorrido por varias comisarías de capital y consultas a comisarías de la zona central, descubrimos que todas están repletas de chatarrería. La policía urge una reglamentación que les permita vaciar sus patios. Esto data ya hace 6 o 7 años, ya tenemos una acumulación de más o menos 150 motos acá en el predio dentro y de vehículos que están ahí al costado de la comisaría que están acá los juzgados de cada causa y esa es nuestra inquietud de todos los días. De repente el basurerío que hay ahí dentro de la comisaría y generalmente normal no retira por el tema de la multa que sea o la donación que se hace. Es mejor dejar la moto y comprar otra vez otro por el precio accesible que se da. Esta pila de motocicleta que estamos viendo aquí son de varios años ya. Imagínense, el auge de motocicleta está creciendo y si vamos por varios años más ya no vamos a tener espacio en la comisaría. Para una mejor organización y un mejor trabajo para las comisarías sería urgente que haya una ley que nos apare para poder hacer espacio. A pesar del estado inservible en el que se encuentran la mayoría de las motocicletas, la policía no puede deshacerse de ellas ya que las mismas están a cargo del Ministerio Público a nivel legal, aunque en la práctica son las comisarías las que se convierten en chatarreras con el peligro de que en las piezas de los vehículos se reproduzcan insectos y alimañas.